¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy estamos con todo el mundo. Yo voy a buscar más. Vale, pues, yo me voy a apurar. Mira, ¡oja! 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 La cosa que en otro capítulo nos pasamos con... Me pasé todo el capítulo buscando. Me pasé todo el capítulo buscando. Me pasé todo el capítulo. 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 Bueno. Mira, patos también. Patos, patos también. Patos, pero patos también. Patos, patos. Patos, patos. Y hay huevos, huevos. A ver si hay más para aquí. ¡No! 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 Patos, 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 patos... ¡No se lo ha dicho a miеш. Patos, patos, patos... Patos, patos... Patos, patos, matos... Patos, 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 patos. ¿Qué problema es que hay evaluaciónven? Patos, 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 patos... Patos, patos, a los actúes de patos... Octavio Mira Octavio 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 Vale, lo mato. Eh, tío, Javier, para allá. Para allá, tío. Para allá. Para allá. Gracias, Pana. Me levantaré, te juro. Hace de su. Aunque no tenga. Si no tiene, me lo juro. Me lo juro. Y te revientaré la puta cabrera. Que la hay que hacer. Te lo juro. Vá, te lo juro. Vá, te lo juro. Los creadores de Minecraft, te lo juro. Haced que se puedan estacar las putas cabras de una. A ver. Bueno, ya estamos. A ver, si quieres te acompaño yo a... Ya las hago yo. No sé dónde está la mina. Cierra la pinta. No sé cómo. No sé qué. 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo has cogido? ¿Aquí ya no hay nada? ¿Si quieres cogerlo? Bueno, esto es peligroso, ¿ves? Esto es hotelita. Bueno, claro. A ver, ¿qué llevamos? Bueno, vamos bien. Volvemos hacia la casa y... ¿Cómo subimos ahí? Ya, al estilo... Bien. Ya ha sido así. Bien. 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 Vale, yo voy a ir a la mía Ala, ala, porque hay dos alas Eh, no me ha dado No, no, no Bueno, esto ha sido el tercer capítulo De la temporada Espero que os guste Like y favoritos